muy buenas a todos hoy os traigo un juego nuevo para el canal que se llama life is feudal muchos ya lo conoceréis ya hablé de él un poquito en varios comentarios por el canal y bueno que pretendo con este vídeo pues pretendo un poco presentarlo ya para que lo veáis ver directamente también por otro lado pues voy a comentar unas cuantas cosas que quiero hacer en el canal con este juego y bueno pues vamos a empezar bueno life is feudal es un juego de estos mmo vale para lo que no para el que no sepa qué es mmo es bueno en inglés como siempre es un más y creo que es masivo de multiplayer online vale sumamos un juego multiplayer para jugar online masivo por mucha con mucha gente bueno como veis está anocheciendo nos vamos a quedar aquí sin sol pero bueno para grabar así pero bueno el caso es que eso es un juego así como he dicho y el juego tiene te da tres opciones de juego vale tiene la opción de jugar en hardcore la opción de jugar en sandbox sandbox rpg esto significa que tú puedes digo bueno el cargo ya sabéis lo que es vale hardcore es jugar pues eso no hay límites de guerra ni nada de esto vale luego por otro lado el sandbox que he dicho antes rpg es digamos para jugar tú libremente y pues pudiendo diseñar todo lo que te dé la gana o sea construir todo lo que te dé la gana libremente vale dependiendo de la imaginación que tengas pues eso podrás hacer vale el juego tiene no tiene límites ya te digo tiene un tiene límites porque llegará un momento que habrás construido todo vale pero puedes hacerlo como te dé la gana absolutamente y luego pues por la tercera opción o sea la tercera opción es jugar directamente la opción es que claro tengo que decirlo mmo rpg es lo mismo que he dicho antes multiplayer online masivo pero rol play en game vale un juego de rol pues es un juego de rol tal para jugar vaya el caso es que bueno y eso masivo pues imagínate en un servidor un montón de gente todos aquí cada uno construyéndose sus cosas subiendo sus skills tal 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 esto lo comentaré ahora también el rollo es que claro imagínate con tanta gente pues cada uno construyendo donde puede como quiere luego aparte se pueden juntar en clanes te puedes hacer grupos obviamente este juego como es rolero pues tienes que subirte cosas skills y cosas así vale como veis aquí en la pantalla tenéis un montón de skills para subir entonces dependiendo de los rates del del servidor vale podrás tendrás un un límite de de pues eso de skills vale entonces yo ahora tengo 3000 porque he puesto rates altos vale entonces significa que yo podré tener casi casi pues no estoy seguro si realmente el 100% de los skills pero bueno creo que no sé por ahí por ahí tiene que estar el caso es que van dependiendo del servidor donde tú juegues pues tendrás unos rates u otros vale entonces nos no podrás hacerlo tú todo a lo mejor te dedicas no sé por decirlo de alguna manera a construir pero necesitas a uno que tenga minería y esté minando te necesitarás a otro que se ponga a talar y cosas de ese estilo vale entonces bueno el juego es más o menos así vale requiere es un juego lento entre comillas ya te digo lento porque tienes que estar cogiendo material construyendo tal a ver vale luego aparte es un juego que está como se dice está bueno es muy parecido o lo comparan mucho con el de izeta incluso con minecraft a la hora del tema de craftear de vale todo este estilo pero bueno no se parece nada a minecraft ya lo veis lo sé gráficamente no tiene nada que ver a lo mejor si un poco a de izeta vale pero bueno el caso es eso que es un juego de este estilo vale entonces más o menos ya está presentado no os voy a enseñar nada más porque para eso viene lo que voy a comentar ahora mismo y es que bueno quiero hacer un par de cosas en el canal sobre este juego lo primero lo primero que quiero hacer son mini guías mini guías de ayuda vale cuando que quiere decir mini guías pues quiere decir que van a ser guías que van a durar a lo mejor entre tres y cinco minutos vale las guías son en plan de donde encuentro comida donde encuentro la arcilla donde tal como hago herramientas como tal vale van a ser así guías rápidas porque porque no sé me he dado cuenta he estado mirando y he visto no sé creo que puede ser de ayuda vale para para la gente que no conoce el juego a lo mejor vosotros que me seguís no no tenéis el juego o no lo podéis no sé o no lo podéis comprar la verdad pero aún así pues no sé me creo que puedo ayudar a la gente no por youtube y pues no sé en este que en estos casos pues no sé lo voy a hacer y hasta creo que hacer una ya hacer una guía más extensa creo que para mí o sea creo que sería demasiado aburrido vale no quiero que sea así entonces los voy a hacer en plan rapidísimo eso por un lado y por otro lado quiero bueno posiblemente en breve vamos a jugar vamos a hacer una serie del juego una serie en plan de pues no sé nos pondremos unos objetivos y hasta que acabemos hasta que lleguemos a hacer esos objetivos pues haremos la serie vale y digo haremos porque quiero bueno quiero no que bueno vamos a jugar de advanced y yo a este juego entonces a lo mejor nos ponemos yo que sé un límite de en plan pues hay que hacer un castillo vale pues iremos haciendo la serie pues no sé de unos 30 minutos vale no quiero que sea una serie en plan pesada voy a hacerlo en plan minecraft 30 minutos máximo y ya está vale no quiero hacer no quiero hacer mucho más no quiero que sea alargue el episodio porque si no sí que os vais a morir de aburrimiento entonces eso no sé cuántos episodios nos llevará la serie pero bueno la verdad espero vuestro apoyo en todo en todo lo que pueda hacer no sé hasta qué punto os gusta el juego o no os gustará pero bueno espero espero vuestro apoyo la verdad sinceramente las cosas son así entonces bueno yo creo que más o menos ya lo explicado todo los de los vídeos de las mini guías vale irán los iré subiendo aleatoriamente o sea no voy a no voy a esperar y voy a decir pues mira hoy voy a subir el vídeo aleatorio y ya no subo nada no vale a lo mejor hoy toca hoy digo que voy a subir un vídeo de estos una mini guía pero luego más tarde a las dos horas o las tres horas pues hubo no sé una batalla de los olvidados vale de dicho empires 2 o sea no eso no va a cambiar nada las mini guías van a ir aleatoriamente da igual da igual el día que sea aunque haya subido ya un vídeo ese día pues ese día pues si toca mini guía haré mini guía y la subiré y ya está vale ya te digo son mini guías tres minutos cinco minutos máximo que yo creo que pueden ser de buena ayuda bueno y como veis pues el juego es así mucho mapa bueno mucho mapa mira aquí veis el mapa este es el mapa en el que yo estoy no hay más mucha agua muchas muchas opciones muchas opciones muchas cosas para construir ya te digo no os voy a enseñar nada ahora aquí ya he hecho un par de cosas este le he puesto al revés porque es que encima creo que estaba en este lado donde está en este lado aquí veis aquí tiene la entrada aquí tenía que haber puesto mirando para allá pero bueno estaba haciendo pruebas y me ha costado hacer hasta esto un montón macho yo solo pero bueno bien os lo digo hay muchas opciones para el juego entonces lo que os he dicho antes espero vuestro apoyo y bueno nada más espero que os haya gustado y hasta la próxima